Curiosidades y más presenta Cristian Castro le pidió a su mamá Verónica que no metiera a la cama a sus amigas. Cristian Castro no veía con buenos ojos la relación entre su mamá Verónica Castro y la presentadora Yolanda Andrade y le advirtió a la actriz que no fuera más allá con ella porque habría consecuencias y ahora incluso está preocupada por la vida de su mamá. Sin embargo Verónica no hizo caso a su hijo y más de una década después se ven las consecuencias que tanto temía Cristian Castro. Yolanda destapó un romance que tuvo con Verónica Castro hace ya casi 20 años y se dice que las llevó incluso a tener una boda simbólica en Amsterdam en el 2004. El escándalo desatado por las declaraciones de Yolanda que fueron aderezadas también por las acusaciones de Verónica contra ella llevó a la actriz a tomar la decisión de retirarse del mundo de los espectáculos. La semana pasada Verónica publicó en su cuenta de Instagram un fragmento de una canción de Cristian y escribió un mensaje a sus seguidores. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio y digo adiós a lo que tanto amé. Mi profesión, por 53 años entregué mi vida con todo mi amor. Gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz. Yolanda Andrade respondió primero a través de Instagram señalando a Verónica por hacerse la víctima y después ofreció una entrevista a TV y novelas en donde se lanzó contra la actriz. Dijo sentirse tranquila porque nunca ha dicho una mentira pero aceptó que las cosas llegaron a un punto que ella no esperaba y que las dos se equivocaron y recordó el asunto de la boda. La boda fue hace casi 20 años y si hubiera sido ayer no tendría nada de malo. No fue legal, fue simbólica pero en su momento fue muy significativa para ambas. Pero cuando le preguntaron sobre la decisión de Verónica Castro de retirarse, Andrade no tuvo la mejor reacción hacia la actriz. Una vez más, Verónica miente, ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí. ¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan, va a regresar y decir que lo hizo porque su público lo pidió. Y aunque en la misma entrevista Yolanda Andrade envió un mensaje a Verónica para hacer las paces y que el asunto se calme, parece que el asunto está fuera de control. Pues ahora la revista TV Notas publicó un reportaje en el que está involucrado Cristian Castro, el hijo de la actriz con quien Yolanda tuvo un romance en los años 90. De hecho, la propia Yolanda reconoció que fue con Cristian Castro con quien tuvo por primera vez relaciones íntimas, pero tiempo después se enamoró de Verónica. Según la información de TV Notas, que citó a una amiga cercana de Cristian, el cantante se encuentra muy molesto por todo lo que está ocurriendo entre Yolanda y su mamá. Para él no fue ninguna sorpresa, sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz y está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias, explicó la fuente citada por la revista. Un día, Cristian le dijo molesto a su mamá que una cosa era irse a tomar un café con sus amigas y otra llevárselas a su cama, Vero le respondió que no era nada serio, que era solo un juego. Pero como te digo, él le recriminó y le advirtió que tarde o temprano lo que estaba haciendo le traería consecuencias. De hecho, ahora le llamó y le dijo, Ya ves, te dije que tarde o temprano se ibas a ver, pero no quisiste hacerme caso. Además, Cristian no soporta a Yolanda y ahora incluso está preocupado por la vida de su madre, quien sufre de depresión desde hace mucho tiempo. Aunque suene exagerado, teme por la vida de Vero. Pocos lo saben, pero ella sufre depresión desde hace mucho tiempo, empezando por el accidente que sufrió cuando cayó del elefante en el programa de Big Brother VIP, que la dejó muy lastimada de por vida y la alejó de su trabajo, por muchas traiciones de gente cercana que la han deprimido y su enfermedad de los pulmones por fumar tanto. Luego, en el 2016, aceptó actuar en la obra Aplauso, pero fue un fracaso y ahora con todo esto de Yolanda, la depresión recrudeció. ¿Y tú qué opinas? ¿En qué crees que acabará todo este escándalo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.